La Cumbia Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme ¡Cumbia! ¡Acá tendrás que el sabor! Y ahora suena, suena La Cumbia Como siempre es clave Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo aquí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama Olvidamos todo aquí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Tíralo Tíralo ¡Sabor, sabor! ¡A tu piel! ¡Oba! Sigue, sigue sonando La Cumbia Y que explote Maldito si ese día que a ti te probé Que Dios me perdone Yo no te quiero ni ver Eres una asesina Un diablo en cuerpo de mujer Con calma que aparece Y no vuelve a aparecer Y da sabor Y da sabor ¡Ruama! ¡Jumbia, jumbia! ¡Rico! ¡Yo te traje sabor! No voy a negarte Que bien dura te ve Puede ser que borracho Un día vuelva y te ve Ojalá y terminemos Como la última vez Que sea quien te enamore Y que no me vuelva a ver ¡Cumbia! Maldiciosa siempre tiene lo que quiere Y no me busques Cada vez que te convenes Se pone difícil Y su orgullo No hay quien la frene Ella solo quiere vacilar A todos los nenes Y ahora está bien suelta Dos tragos y me pongo pa' la vuelta Hacer un pacto del diablo A mí me tienta Jugando con mi mente Eres experta Y ahora está bien suelta Dos tragos y me pongo pa' la vuelta Hacer un pacto del diablo A mí me tienta Jugando con mi mente Eres experta Entre esas penas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelees Me sientes que no es nueva No se puede No voy a negar Que la clave tú la tienes Sí Y esto dice No voy a negarte Que bien dura te ves Puede ser que borracho Un día vuelva y te dé Ojalá terminemos Como la última vez Que sea quien te enamore Y que no me vuelva a ver Eso es amor Sigue, sigue sonando No voy a negarte Y que no te Yo te conozco Lo veo en tu cara No te comportes conmigo Puede ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime que posiciones tú quieres Sé que tienes novio Pero a mí que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé Porque hoy yo quiero comerte toda Este lo hace a media Yo te beso toda Quédate conmigo Yo la dejo a toda Como tú ninguna Tú le ganas toda Por eso bebé Yo quiero comerte toda Este lo hace a media Yo te beso toda Quédate conmigo Yo la dejo a toda Este tiene seca Yo te bojo toda Yo te bojo toda Bebé Ay que sabor Una Sigue, sigue Sonando Ya tu fe Y que eso te le dé Todo el mundo te quiere Porque como tú ninguna Yo por ti saco poder Y te bajo a la luna Hay muchas mujeres La vida es solo una Solo dime que sí Pa' ponértelo de una Bebecita solo avisa Pa' subir los cristales Prender y quitarme la camisa Quiero que sea mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo Tranquila No tengo prisa Que la noche es joven Y el novio tuyo No se da cuenta Ese bobo es feca No tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan Prepárate bebé Porque hoy yo quiero comerte toda Este lo hace a media Yo te beso toda Quédate conmigo Y yo las dejo a toda Como tú ninguna Tú le ganas toda Por eso bebé Yo quiero comerte toda Este lo hace a media Yo te beso toda Quédate conmigo Y yo las dejo a toda Y ahora sí que suene La banda es mío Como siempre Apenas traje el sabor Es una cosa de loco Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé juguiao Esos gritos se quedaron grabados En mi mente Sabor ¡Wopa! Este verano se picó vieja ¡Ay, qué sabor! Y suena, suena La super Y que flote bebé ¡Wopa! Dime si esta puerta Pa' mí esta noche Yo quiero quitarte Ese patisito dulce Dime si esta puerta Pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí Bellaquita No caes en lo que sientes Sin vida Que los vecinos senten Y si llegan los guayas que esperen Que sepan que soy tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mí Bellaquita No caes en lo que sientes Sin vida Que los vecinos se enteren Y si llegan los guayas que esperen Que sepan que soy tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial Yo la puse a gritar No pasó nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita que no falla ni una misa Pero le encanta Esta bella que bajó la pizza Es mi único delito Comerme ese pulito Yo le di una helgada Porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba Que rico Ponte encima de mí Bellaquita No caes en lo que sientes Sin vida Que los vecinos se enteren Y si llegan los guayas que esperen Que sepan que soy tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Yo no sé de poesía Ni de filosofía Yo no sé que es tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Opa Llegó el sabor ¡Listo! Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto No hace cuerpo tuyo Ya me tiene cucu En un rato te busco Un bolita currucu Yeah No hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Porque yo me aburre Un sueño contigo Un sueño contigo Un sueño contigo Pongamos el 16 Pa' morirnos de frío En un sueño contigo Vete al lado mío Es que no hay nadie como tú Rigo Rigo bebé Oh Ella no era así Ella no era así No sé quién la daño Ella no era así Ella no era así No sé quién la daño Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Y no sé si me miente Lo canta mi gente Vamos Y dice Oh Dos Tres Gente calladita Pero pa'l senso atrevida Yo sé Marigua y bebida Gozándose la vida Como Gente calladita Pero pa'l senso atrevida Yo sé Marigua y bebida Y gozándose la vida Explota Opa Soy Explota Todo este verano Rigo Bamba Ay Se descontroló todo